Desde el otro día nos había mandado Johnny Siau una foto de un deporte que particularmente desconocíamos, que se llama Newcombe, que es una mezcla, digo yo, de vole y handball. No sé si, no creo que sea la mejor definición, pero para eso están acá los profesionales. Johnny Siau y Silvia Aguiñaga, ¿cómo les va? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Vamos entrando nosotros a la edad para practicar este deporte. Bueno, ¿qué es el Newcombe? El Newcombe en realidad es voley adaptado para la edad. O sea, primeramente surge en el 1890 y pico en Estados Unidos, cómo lo incorporan para que la mujer, que era en ese momento que se iba incorporando al deporte, que no competía, tuviera la posibilidad de practicarlo. Entonces se inicia como un juego de mujeres. Con el transcurso del tiempo, que la mujer ya se incorpora a la actividad deportiva, queda como un predeportivo de voley. O sea, yo cuando estudié lo usábamos como predeportivo de voley. Y luego, yo creo que toma tanto auge en esta última parte porque el tema cuál es, se está extendiendo mucho los años de vida. La gente vive 90, o sea, hoy la persona que decimos vieja es a partir de los 90 años. Entonces, ¿qué pasa? Está quedando una franja etaria ahí entre los 60, 70, 75, donde la gente tiene mucha agilidad, muchas posibilidades, la cabeza todavía joven para desarrollar estrategias de juego, y no llega a ser tan fuerte como si fuera el voley que hay saltos, remates. Acá no se salta, se pasa la pelota con la mano. O sea, no hay que saltar, la pelota se pasa como si fuera, a ver, no sé si el básquetbol, el campo, no sé cuál es el mejor ejemplo. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No, no por eso, se pasa con la mano. Está bien, pero se pasan entre los compañeros. Con la mano, es un pase. Con la mano, se agarra la pelota y se vuelve a arrojar. Exacto. Correcto. Lo que no podemos hacer, poner, te dije lo del, ahí, mira, ahí está el equipo. A ver, ¿qué equipo es? Ahora me van a contar el equipo de la Unicent, Silvia. La diferencia, por ejemplo, que si vas a la carrera, no vas a la carrera, no podés moverte con la pelota en la mano, por decirte por qué te dije ni vas que ni handball. Claro, y handball tampoco. Es porque cuando estás en posición de la pelota, solamente podés dar un par de pasos para atacar o pasarla al otro campo. Cuando es a tus compañeros, no. Tenés que estar quieto. Cuando es a tus compañeros, la tomás y sin moverte la tenés que pasar. Sí, exacto. O sea, dicho así, por eso que invitamos a la gente por ahí a verlo, porque ahora lo vas a ver un poquito. Dicho así, inclusive a mí cuando me llamaron, que tampoco estaba pensando que hubiera Newcomb, no lo sabía cuando empecé a entrenarlos, yo dije, guau, va a ser un poquito aburrido. Bueno, hoy te digo, no, y hoy lo practico yo también junto con él, porque se están creando categorías de 50, 60 años también. No es bueno. Hoy a la mujer se le permite saltar, que hasta hace poco no. No, pero tiene un desarrollo estratégico que a mí me admira cómo obliga a la gente a estar posicionada en algún lugar, a estar preparada para tomar esa posición. Porque cuando vos te rematan se hace todo un juego rápido. Acá es mucho más de estrategia, de habilidad motriz y mental. Por eso que está tan bueno para esta edad. Ahora vamos a hablar de eso y cómo debe agilizar, me imagino, la mente. Johnny, ¿vos cómo llegás a esto? Bueno, yo llego por invitación de una compañera, Susana Ugarte, que es guía como yo también. Sí, sí. Pero un día ella empieza primero a jugar al Newcomb y me dice, ¿por qué no venís vos también que jugaste al voley? Porque hay muchos jugadores de voley que ya, digamos, no podés jugar al voley porque no te podés tirar, o sea, así, por la edad misma. Las recuperaciones de los golpes no es lo mismo a los 20 años que ahora. Entonces me dice, ¿por qué no venís? Fui a probar y me gustó. Y acá estoy, jugando. O sea, ya hemos tenido dos encuentros. Uno en la Prida primero, que fue la primera foto que te mandé. Sí. Y después este sábado organizamos, la Unicen organizó y vinieron aproximadamente 100 personas con equipos de la Prida, de Olavarría, de Mar del Plata, de Saladillo, de Tapalqué. Y obviamente los equipos de acá de Tandil, como hay en Newbery, en Unión y Progreso, Unicen, y después también hay otro equipo más que no estuvo ahora, que es el CEF, ¿no? Sí. El CEF, o sea, que en Tandil hay cuatro equipos que están practicando este deporte. Correcto. Y cada equipo, o sea, debe tener por lo menos 15, 20 personas mínimo. Es mixto, ¿cómo es el tema? Sí, que esa es la otra parte importante, porque desarrolla mucho el respeto, yo lo veo entre compañeros hacia la mujer. Si o si son tres hombres y tres mujeres, máximo podés poner cuatro mujeres y dos hombres. Pero si o si tiene que ser mixto, es una forma también de integrar ambos sexos y de que se crea un respeto entre los compañeros de equipo, que la verdad es maravilloso. Pensaba, Silvia, cómo, digamos, debe servir esto para el tema de agilizar la mente, ¿no? Hoy que la neurociencia está tan de moda y que es tan estudiada, no eso que vos hablabas de la estrategia, simplemente el tirar la pelota a un compañero, el recibirla, genera para aquel que no está acostumbrado, bueno, el que hizo deporte toda la vida lo debe tener más agilizado, pero el que no por ahí o que ha hecho deporte en su juventud y luego lo ha interrumpido, me imagino que debe ser muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Desde lo neurológico. Exacto. Mira, yo aparte que me licencié en Barcelona, hice un posgrado en gerontología, o sea, yo me dedico bastante, de hecho en el gimnasio que yo tengo de pilates también trabajo mucho con el adulto mayor y mucho desde la neurociencia, mucho desde lo neuronal, porque creo que es fundamental. Nosotros acá tenemos mucha gente que ha jugado al voley, que siempre lleva ventaja, pero tenemos gente que no ha jugado y que depende de su habilidad neuronal como resuelve y por ahí puede aprender rápidamente. Lo bueno está en eso, o sea, nosotros vamos cumpliendo años y nos vamos quedando, o sea, empezamos a decir, uy, me olvidé, uy, ¿cómo era? Uy, bueno, yo trato, a ver, a través de la mejor forma que puedo, a través de los entrenamientos, más allá de lo que es el new comic, que después queremos competir o ganar o participar, ahí algunos quieren más competitivo, otros más recreativo, es trabajarles lo neuronal, o sea, a través de distintos ejercicios, de complicárselas un poquito y vamos viendo entre todos cómo nos cuesta, o sea, por ahí damos la resolución de un problema que cuesta sacarlo, pero para mí el problema no está en que cueste, está en que lo intentemos hasta sacarlo, porque ni hablemos que estamos previniendo el Alzheimer y un montón de enfermedades que llegan con los años, hay gente que no se va a enfermar nunca de Alzheimer, pero aquel que tiene ya su predisposición genética y que en algún momento va a llegar, lo vamos a extender en el tiempo. Exacto. Que eso es, mira, yo lo escuchaba a Adolfo L'Oreal, él hablaba del nacimiento y yo trabajo en pos del retorno, pero un retorno con calidad de vida. Claro. ¿Sí? Hoy a los 60 años es joven, pero ni hablemos, porque hemos estado con equipos... O sea, no se discute eso. Claro, equipos competitivos fuertes con gente de 70, tenemos un señor de 77 años en el equipo. O sea, el tema no es el hoy, es hacia dónde nos dirigimos. Y esta gente que está interviniendo en el volei y en cualquier actividad que se haga, en el new, como lo que sea, siempre va a ganar, va a ganar calidad de vida. Y que llegue a los 90, con que pueda estar paradito, más o menos derechito, como digo yo, que le posterguemos el uso de pañales. O sea, todo adulto mayor vuelve a ser niño y a su origen. Pero bueno, cuanto mejor estemos en ese entretiempo del nacimiento y la vejez, le hemos ganado la vida un montón. ¿Cuánto hace que se está practicando en la UNICEN, por ejemplo, en Newcom? Dos años. Ah, sí, dos años. Yo empecé en octubre del año pasado, como para probarlo, y bueno, sé que después en Unión también hace... Inició antes Unión. Inició antes Unión. Newber empezó también creo que el año pasado. Después, por ejemplo, se va a realizar ahora en el fin de semana largo de mayo el torneo nacional en Olavarría, con categoría 50-60 y más de 60. ¿Van? No. A mí me invitaron, sí, yo voy como jugadora, pero sola, de acá de 50-60 años. Pero no. La idea, porque estamos, bueno, como todo, somos complicados los adultos. Nos cuesta un poco ponernos de acuerdo si competimos, si queremos recreativo. Así que estamos en un camino de... De búsqueda también. De búsqueda, de ver si se puede hacer dos equipos o no, o todos recreativos. Estamos tratando de recorrer el camino. Los que quieran interiorizarse, ir, a lo mejor sin el compromiso de jugar, pero por ahí aceptan que vayan una vez a ver cómo es, a practicar, ¿cuándo se reúnen, dónde se reúnen? En la UNICEN, en el gimnasio, los martes y los jueves de 3 a 5 de la tarde. Centro Cultural Universitario. Centro Cultural Universitario. Viejo y querido Santa Marina. En el gimnasio, exactamente. O gimnasio de la UNI también para muchos. De la UNI, ahí de 3 a 5 de la tarde, martes y jueves. Martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. Exactamente. Y ahí sé que la pasan muy bien, se divierten. Nos divertimos, tratamos de entender las cosas que nos quiere enseñar Silvia para ubicarnos adentro de la cancha, porque las ubicaciones son las mismas que el volei, 3 adelante, 3 atrás, y después vas rotando como en el volei, los partidos son a 15, y si hay lo que se llama un tiebreak, cuando es 1 y 1 que ganó cada uno, es a 10, o a diferencia de 2, a veces en los torneos se mueren 10, pero a veces se puede hacer con diferencia de 2, y este fin de semana hubo casi 20 y pico de partidos. Sí, sí, un montón. Aparte, bueno, con nivel competitivo y con nivel recreativo. Con nivel relativo. A los dos, digamos, cuando hacen encuentros o torneos. Porque por ahí viene gente, hay un equipo en Olavarría, tiene dos equipos muy buenos que están participando a nivel nacional, porque esto, acá nosotros estamos surgiendo, pero hay ciudades en el país que ya están haciendo torneos nacionales. Nos encontramos con el que defiende la competición y el que dice a esta edad no. Yo creo que todos tenemos derecho a elegir, porque por ahí en esta edad también estamos jóvenes. Yo estoy cerca de los 60, o sea que no es que yo hable de mi equipo. Yo me incorporo y estoy con ellos, y digo que cada uno tenga la opción de elegir, gente que quiera competir, que compita, y el que quiere... Tenemos que saber darle forma desde la conducción, que sería mía, y que he cometido errores, porque yo digo, todos a competir, y ahora digo, ay, no, 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 hay gente que no. Tengo que aprender a respetar el que siente la competición y el que no la siente. Para mí es un desafío muy grande. En lo que no les aflojo es en lo que yo siempre digo, el trabajo neuronal, el mantenerlos atentos, alerta, porque no lo notamos, pero yo sé que mi granito de arena estoy aportando para que todos tengan un poquito de mejoría en la vejez. Y mucho. Silvia Guiñaga, muchas gracias. Yo he iniciado, muchas gracias. Bueno, un gusto. Porque siempre hago cosas raras. Cosas raras, qué chicas de cosas raras. La pelota es como la de volei, no es una pelota distinta. No, la pelota es la pelota de volei. Es la pelota de volei. Los jugadores, o sea, el que jugó, jugó, pero tenemos la cabeza abierta para el que no y tiene que aprender. Estamos para enseñar también, que es importante. Acá no está, Mariano, ya digo, está bien, a ver si podíamos hacer un partidito acá, pero... No, muchas lámparas. No, muchas lámparas. Es complicado, si no armábamos algo acá. Chicos, muchas gracias. Bueno, un gusto grande, muchas gracias. Martes y jueves en Unicen. Sí, de 3 a 5, exacto. De 3 a 5 de la tarde, genial. Gracias a ambos, Silvia Aguiñaga y Johnny Siao. Este Newcom, que es una especie de volei, pero más tranqui, como para agarrar la pelota.